Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa Y solenar y que siempre nosotros no existen Por todo lo que veo en mí Mucha parte de mí, oh, no, no, no Todo lo que me esperé de la vida Lo encontraré solo en mí Resulta que tu mundo está aquí Estos aires de que no saben, no, no, no Sabido ser vele Otra parte de mí, oh, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!